En mis labios todavía me queda el sabor de tus besos No me digas que no era verdad, que todo era un juego Y ahora dices que no, que no te importa continuar en este viaje que iniciamos tú y yo Que te despides, que te olvide para siempre a pesar de mi dolor Y que cabeza cabe que de un día para otro se me acabe este amor por Dios No sé qué más decir, pero me entigo cada beso, cada abrazo Así que los invito a que estén pendientes del estreno de este video Ganas de Volver de su amigo Horacio Palencia Y síganme a través de las redes para que ahí se den cuenta de todo lo que vamos a andar haciendo próximamente Mis redes sociales son Horacio Palencia Oficial, ese es mi Facebook Arroba Horacio Palencia mi Twitter y arroba Horacio Palencia mi Instagram Ahí les encargo para que me siguen, para que compartan publicaciones y todo Ahí vamos a estar también mandando fotitos, saludos, leyendo sus mensajitos Muchas gracias por todo su cariño y su apoyo Hacienda del Carmen grabando este disco que se llama Ganas de Volver Aquí con mis amigos de Global Publicidad Que la verdad estamos muy muy contentos porque están saliendo tomas muy muy bonitas Esperamos que a todos les guste Es un trabajo que les hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho detalle Para que pues el resultado final sea del agrado de todos ustedes, el público Que son lo más importante, así es que pues gracias por su apoyo Antes que nada la canción se llama Ganas de Volver Y va incluido en mi nuevo disco que se llama Viajando en Primera Clase Que ya se va a estrenar muy pronto La modelo es Bárbara de Regil Una actriz muy muy guapa Que ha hecho programas de televisión muy muy exitosos Entre ellos Rosario Tijeras Ha hecho películas, ha hecho novelas, ha hecho series, ha hecho de todo Entonces me hizo el favor de salir conmigo en esta ocasión, en este video Así es que pues esperemos que les guste mucho ¿Despedida? ¿Despedida de soltero? Saludos para mi compa Jera Que es el más malo de todos los jugadores de FIFA Y que si le gano en esta ocasión me va a salir gratis el video ¡El video!